Es la Fiscalía General de la República quien lleva y quien presenta la denuncia es la Delegación General. El caso específico es de un cobro que se hace de una orden de pago que es de Oaxaca, si mal no recuerdo, y se cobra aquí. Definitivamente yo creo que están trabajando en eso, todavía están en algunas diligencias. Cuando se me hizo la entrega a recepción se me hizo mención de esos dos casos que lleva la Fiscalía y pues sigue en su curso.